Yeah, yeah Indica, indica Osama Este es el hijo de puta El incorreible Ahora soy polvo, ahora si es tierco Pues toma polvo con odio puerco Pa' que saque pico envuelto con la perco Y envuelto te dejamos todo dio Con la nota no se nos nota Me pego con la corta, soy de mecha rota Ella me ve y no se comporta El incorreible no me soporta Tú eres mafia pero voy y no me importa Ando con mi pique y si me corta Debajo la móvil, proyón traborta Es verdad que me prendieron y no me importa Ando con mi pique, ando con mi pique Joder huele bicho conmigo es que me astique Ando con mi pique, ando con mi pique Yeah Joder huele bicho conmigo es que me apaga Joder huele bicho conmigo es que me apaga Joder huele bicho conmigo es que me apaga Dime la doble H La H más que suena Y Osama El Taliban El terrorista Que pago cabrón G Mocuante el music Indica Charlie El doble voz Ja ja Le indica a Chobi Ya que nosotros estamos conectados por todos lados Ja 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 Pregúntale al broki Desde el chamaquito a los fuckies Te pillo de frente, good luck Buena suerte Yo soy tu transporte a la muerte Me alegra de verte y de puta estoy vivo Y no es de suerte Acabo la pista, cabrón El inco, cabrón Gracias